Buenas tardes a todas y a todos. Yo me siento muy emocionado con esta presentación y con muchas ganas de compartir con ustedes lo que es mi saber, entre comillas, que es parte de mi conocimiento experiencial, de la experiencia, de lo vivido y al mismo tiempo de todo lo que es la investigación y todo lo que es la lectura y muchos autores nos han contribuido para tratar de darle un sentido, tratar de entender, porque hay seres humanos que dañan a otros seres humanos y al mismo tiempo que a pesar del daño que se les produce, este daño no es necesariamente determinante, es decir, que no determina necesariamente la vida de las personas. El concepto de resiliencia es un concepto nuevo, pero es un fenómeno que ha existido siempre, siempre. Es parte, digamos, de lo que caracteriza a los seres humanos, el hacer frente a la adversidad e incluso a situaciones extremas, situaciones límites. Yo quisiera, voy a empezar de una forma un poco diferente, porque yo quisiera mostrarles a ustedes primero un documental de 28 minutos, que es la historia de varios niños que ahora son adultos, adultos jóvenes en el momento del documental, que tiene ya ocho años, que ahora adultos, que son niños que vivieron experiencias impensables en su infancia, en su adolescencia, y gracias a este fenómeno que queremos explicar, ¿no es cierto?, pudieron justamente hacer que sus vidas sean terriblemente constructivas. Entonces, darle la palabra a ellos y presentarlos a ustedes, porque son personas muy queridas por nosotros, son parte del horror de 220 jóvenes o niños y niñas que hemos acompañado, claro. Usted dirá, y este señor, ¿cómo habrá acompañado tantos jóvenes? Sí, porque ya tengo una determinada edad, porque si no tiene edad, ¿no? También se puede decir, bueno, tengo una casuística enorme, pero la casuística tiene que ver también que tengo más de 30 años de profesión como terapeuta. Y también porque mi quehacer terapéutico, mi opción de ser terapeuta, de ser psiquiatra, neuropsiquiatra, después de formarme como psiquiatra infantil, como terapeuta familiar, como psicoterapeuta, como terapeuta ya tiene que ver con mi propia historia, ¿no? Tiene que ver con esta historia de reparar o de contribuir a la reparación del daño, resultado de mi propia historia, ¿no? Quizás si no lo hubiese vivido esa historia yo no sería el que soy, quizás sería un pediatra, seguramente muy, como se llama, dedicada a mi profesión, que es la especialidad que me gustaba, pero la vida me hizo que me dedicara a este tema, porque, claro, una forma de resistir, digamos, al daño, a la cobardía, ¿no? De todas estas personas que en mi país, utilizando un poder ilimitado, le hicieron daño a mucha gente, mucha, mucha gente. Y lo más terrible que es lo que trabajamos nosotros en Chile en este momento, hace varios años, nuestra ONG en Chile, es que ellos torturaron a 3.000 niños, 3.000 niños fueron torturados durante la dictadura militar, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno terriblemente, es una atrocidad que no tiene, ¿no? Y entonces, es por eso que nos hemos dedicado, ¿no? De corazón, pero con rigor también profesional y científico, a encontrar los mejores modelos para la reparación del daño, como una forma también de resistencia, de resistencia, ¿no es cierto?, para contrarrestar lo que ellos intentaron hacer, ¿no? Destruir, destruir a una parte importante de mi pueblo, como en otros países también lo intentaron hacer, pero no lo lograron, ¿no? O sea, en eso, entre ustedes y nosotros podemos establecer puentes, ¿no? Porque estamos aquí en España y estamos en el País Vasco y podemos establecer puentes, ¿no es cierto?, experienciales, ¿no? Seguramente en la historia de vida de muchos de ustedes, de muchos de ustedes hay una experiencia traumática, ¿no es cierto?, en sus historias familiares, ¿no? En experiencias traumáticas, pero que el hecho de que ustedes estén aquí siendo primera, segunda, tercera generación, hace que a pesar de, ¿no es cierto?, no nos determinaron nuestras existencias, ¿no? No nos determinaron, no hicieron de nosotros lo que ellos querían que fuéramos, ¿no? Y eso es el fenómeno de la resiliencia, ¿no? Eso es el fenómeno de la resiliencia, lo único que ahora está estudiado hasta, ¿no? Está estudiado cuáles son los factores que la promueven y la facilitan. Entonces vamos a comenzar con el documental, ¿no? Porque es una especie de clase magistral que hacen, ¿no?, afectados por trauma desde muy niño y tienen uno, tener una forma, es un documental que no tenía escenario, sino que fue con preguntas abiertas y la forma en que, todos estos muchachos fueron muchachos que tuvieron, que conocieron, digamos, lo que nosotros llamamos la traumaterapia, que es una forma especializada de trabajar para reparar las heridas de los traumas y promueven resiliencia, ¿no es cierto? Estuvieron un tiempo diferente y entraron al programa en edad diferente, pero realmente yo creo que es lo que mejor es que les puedo regalar y presentarles ese documental. Así que podemos presentarlo y después yo voy a hacer una pequeña exposición y después hacemos un diálogo, ¿sí? Bueno, después vamos a poder intercambiar, o si ustedes quieren decir algo ahora para desahogarse o para, no sé, yo, lo podemos hacer, pero yo, este documental es realmente una forma de, de cómo se llama, de contar la historia de, no solamente de las personas traumatizadas, digamos, siendo niños y niñas, cada una de estas niñas, estos jóvenes han vivido cosas que son impensables, se dieron cuenta de que no relatan el contenido, pero se pueden imaginar, y tampoco, digamos, tienen una actitud de denuncia o vengativa en relación a las personas que le hicieron daño, ¿no? Y eso es, digamos, muy, muy esperanzador, ¿no? La resiliencia es un fenómeno que tiene que ver mucho con el realismo, porque el sufrimiento, el daño real, ¿no? Que le hicieron a estos chiquillos y a muchos más de los que hemos conocido, y mucho yo en mi campo de trabajo con víctimas de tortura, afectados por la guerra, o violencia machista, o violencia de género, las experiencias son muchas veces impensables, pero por eso es que a partir de esa constatación, tener este mensaje tan vital, tan... Es muy esperanzador, por eso se dice que la resiliencia es un fenómeno en el cual se mezcla, por un lado, el realismo del daño, del dolor, del sufrimiento, y la esperanza que es posible. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar, ¿no es cierto?, gracias a los conocimientos actuales, ¿no es cierto?, que le dan un sentido a este fenómeno. Hay conocimiento, hay investigación, hay muchos aportes que son... que quiero compartir con usted, pero los voy a compartir tratando, digamos, de ser lo más sintético posible. Tengo muy mala fama porque soy muy hablador, ¿no? Eso me gusta comunicar, entonces... Pero voy a hacer un esfuerzo porque lo más importante es establecer un diálogo. Generalmente me saco el reloj para autocontrolarme, pero muchas veces ni lo miro, así que no me sirve mucho, pero bueno. Tendría que tener uno de esas que se usan en la cocina, ¿no?, que suenan... Que se usan mucho en terapia también. En terapia cuando trabajamos con niños siempre hay un... Un pollito o algo que pilla cuando... Cuando vemos este. Entonces la idea sería la resiliencia y el crecimiento postraumático y decir que de una infancia infeliz a una vida adulta sana, ¿no? Que es una idea fundamental, que es el trauma. No tiene por qué determinar la vida, ¿no? Siempre y cuando se den determinadas condiciones. Porque eso también es... Hay que dejarlo muy claro. Uno de los grandes aportes de las neurociencias actuales que está revolucionando, digamos, la mirada que tenemos del sufrimiento, de la enfermedad mental, de los trastornos mentales, es que la personalidad, ¿cierto?, emerge de la mente y por supuesto la mente, nuestra mente, la vuestra, la mente, surge la actividad cerebral. Pero lo que es nuevo, ¿no? Aunque empíricamente muchos autores ya lo habían dicho, pero gracias a las nuevas tecnologías, lo que es seguro, que la estructura y el funcionamiento del cerebro, por lo tanto el funcionamiento de la mente, está modelada por la calidad de las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales son fundamentales fundamentales para la configuración de la mente. Y ser, nacer en un contexto de mal trato, en un contexto de buen trato, determina organizaciones mentales totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Incluso con el mismo material genético, los contextos van a determinar ese material genético y van a dañar las potencialidades cuando se trata de contextos interpersonales o relaciones interpersonales de malos tratos. Por lo tanto, digamos, en el mundo de todos quisiéramos tener para la infancia, cuando seamos capaces, desde las políticas públicas, desde el Estado, de hacer una prioridad por la infancia, ¿no? Y permitir que todos los niños sean bien tratados, ¿no? Vamos a asegurar la organización y el desarrollo sano de la mente. Y cuando esto no es posible, son capaces de ofrecer contextos amorosos, de buenos tratos, vamos a poder ofrecer, lo que hacemos en el trabajo en este modelo que llamamos trauma terapia, la reparación y la recreación de la mente, ¿no? Dañada. ¿Por qué? Porque lo que se sabe hoy día, gracias a la neurociencia, es que nuestro cerebro, nuestro cerebro, gracias al proceso evolutivo, gracias al proceso evolutivo, nuestro cerebro tiene una gran plasticidad, una gran plasticidad, es decir, es muy influenciable, ¿no es cierto? Es muy influenciable y es muy modificable, ¿no es cierto? Y además tiene, es una gran capacidad de autoorganización cerebral. Es adicto al buen trato del cerebro, es adicto, el cerebro le encanta, ¿no es cierto? El cerebro lo ve, le encanta mucho los contextos de buenos tratos. Ustedes se han dado cuenta, ustedes son papá, mamá, abuelo, se han dado cuenta que los niños bien tratados son niños súper simpáticos, digamos, son agradables, son entretenidos, ¿no es cierto? Son bonitos, son hermosos. Bueno, a veces cuando tienen algún cólico a las cuatro de la mañana, no es tanto así, pero en general es así. Y en cambio los niños, los niños, los bebés que viven en contextos familiares y sociales donde hay estrés, ¿no es cierto? Donde hay conflicto, donde les gritan, donde les pegan desde muy pequeñitos, les sacuden, etcétera, son niños justamente, digamos, que tienen una organización especial de la mente, ¿no? Y un funcionamiento, digamos, que tiene que ver con esos contextos. O sea, los contextos influencian la organización neuronal, eso está clarísimo. Todas las experiencias influencian la organización neuronal porque hay una gran plasticidad. Ustedes y yo, cuando salgamos de esta conferencia, ya nos seremos iguales que antes. Algo va a haber cambiado en nuestras redes neuronales. Si tuviéramos aquí un aparato, una resonancia de painel que sea funcional, un aparato de la nueva tecnología que estuviera registrando, digamos, el funcionamiento neuronal, en este momento y después cuando saliéramos aquí veríamos que hay cambios interesantísimos que se producen tanto por haber visto este documental como por lo que estamos diciendo. Por lo tanto, vivir en un contexto de buen trato o maltrato no es lo mismo. Y lo que es interesante es que hoy día los contextos de malos tratos a la infancia se asocian, ¿no? Se consideran experiencias profundas profundamente traumáticas profundamente traumáticas y traumáticas pero traumáticas en el sentido somático, en el sentido traumáticas para el cuerpo, para la corporalidad, traumáticas para el funcionamiento de la mente y que en todas sus funciones y también traumáticas en el sentido de alterar las relaciones sociales, las relaciones sociales. Hoy día se sabe, digamos, de que los grandes delincuentes, los grandes psicómatas, digamos, tienen una mente organizada por trauma, tienen una mente organizada por trauma y muchas veces esos traumas son tempranos, ¿no? que comenzaron ya en la vida intrauterina, ¿no? Vivieron experiencias de estrés, estresores, digamos, terribles, ¿no? Ambientes, digamos, amenazantes, ¿no? Por eso hoy día se le da tanta importancia, por ejemplo, a la violencia que sufren las madres, ¿no? Durante el embarazo, la violencia de género, la violencia machista, y se le da mucha importancia también al consumo de tóxicos durante el embarazo. Y por eso que hoy día se habla mucho de procesos traumáticos, es decir, se habla de procesos traumáticos, es decir, se habla de, no de eventos, un evento traumático, ustedes y yo lo hemos conocido a lo mejor, puede ser una pérdida, puede ser que estemos en medio de una catástrofe natural, que tenga un accidente, digamos, es un evento, pero son procesos traumáticos de alta complejidad porque inciden en varias partes del funcionamiento de la mente, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo son acumulativos, son acumulativos, se acumulan en el tiempo, o sea, el organismo no logra, no logra, digamos, movilizar sus recursos naturales para hacer frente al dolor, al sufrimiento y al estrés cuando ya existe otra experiencia que cae encima, otra experiencia traumática, y lo que se sabe hoy día la experiencia científica nos ha enseñado mucho de cómo los traumas tempranos, digamos, son los que más daño producen, los traumas tempranos son cuando el cerebro, la mente del bebé está en formación durante el embarazo y hasta los primeros años, los tres primeros años de vida. Si nosotros quisiéramos tener, yo soy elemento científico, no es un discurso así ingenuo, porque hay mucha investigación, si nosotros quisiéramos tener una humanidad sin violencia, una humanidad, digamos, donde los problemas psicopatológicos, los consumos de tóxicos, etc., disminuyeran, ¿no es cierto?, uno de los ejes fundamentales tendría que ser hacer todo lo posible para proporcionar el contexto de buenos tratos durante el embarazo y hasta los tres primeros años de vida, porque ese es el periodo fundamental para la constitución y la organización de las redes neuronales que van a dar, permitir el funcionamiento de la mente. Hay mucha experiencia, esto siempre lo mostramos para mostrar que el desarrollo de la mente tiene mucho que ver con la estimulación, pero la estimulación afectiva, amorosa, ¿no? Y que por ejemplo esto que los niños no nacen, los bebitos no nacen en toda su función de desarrollar, sino que gracias a la estimulación como uno ve aquí, ¿no es cierto?, gracias a la estimulación, ¿no es cierto?, lo están viendo, gracias a esta madre, por ejemplo, puede ser un padre también, porque también vemos hombres buenos, que nos dedicamos a la crianza a nuestros hijos y nos gusta, no es cierto?, tomarles en brazo, darles de mamar, claro, no le podemos dar de mamar, no entienden ustedes, pero le podemos dar un biberón con mucho afecto, mucho cariño, ¿no? Es esta estimulación la que produce la migración neuronal, que las neuronas se relacionan entre ellas a través de la sinapsis y se comienzan a desarrollar las funciones que emergen, ¿no?, de una forma maravillosa, un bebé cuando nace comunica sus necesidades a través del llanto, pero gracias a la estimulación posteriormente el chillido, ¿no es cierto?, se va modulando, se va modulando y aparece, ¿no es cierto?, la estimulación motora y a los 12 meses aparece ya hay neuronas suficientes en la corteza cerebral que le permite entender lo que dicen, lo que uno dice, así que con cuidado, con cuidado hablar mal de los suegros o de la suegra, si tienen un bebito a los 12 años porque tienen lenguaje comprensivo, ¿no?, y a los 18 meses ya hay lenguaje expresivo, ¿no es cierto?, empiezan a a distinguir las primeras palabras porque toda esta estimulación afectiva y estimulación, digamos, este justamente permite el desarrollo entre otras cosas del área de Broca que coordina, digamos, la emergencia de este fenómeno maravilloso que es típicamente humano que es la capacidad de hablar, no somos los únicos animales que hablamos y que tenemos pensamientos simbólicos, o sea, le ponemos símbolos a todo lo que, por eso que estamos hablando aquí me estoy explicando, ¿no?, si no, si fuera yo un chimpancé estaría comunicando de otra manera, pero estamos comunicando a través de la palabra. Lo impresionante es que es tan importante el trauma temprano porque el trauma temprano por el estrés que producen, por la falta de estimulación, por la negligencia, por la violencia que existe en el entorno y violencia directa sobre los bebés muchas veces, ¿no es cierto?, por el consumo de tóxicos, ¿no?, de la mamá o del papá, hace que esto no se produce y hay un trastorno en la organización cerebral y hay un retardo en el desarrollo, retardo de desarrollo. Por eso que nosotros, no voy a decir que nos peleamos porque discutimos mucho con los, discutimos mucho con los responsables de la protección infantil. Muchos nos quieren mucho, a mí me quieren mucho, pero otros no me quieren tanto porque estamos permanentemente insistiendo de que no es justo de que cuando un niño nace de una madre que tiene una toxicomanía, esa madre, por ser la madre, tenga derecho a cuidar a ese niño porque le hace daño y le hace daño a este nivel y muchas veces es un daño irreversible, ¿no? Nos duele mucho que ella haya tenido una vida muchas veces terriblemente traumática con traumas acumulativos y que haya, a partir de ahí, consumido droga o desarrollado, digamos, por el sufrimiento acumulativo, un trastorno depresivo profundo que tenga trastornos, digamos, importantes en el pensamiento, digamos, ¿no es cierto? pero no es porque el niño no tiene nada que ver el bebé, ¿no? El bebé no tiene que ver, por eso es que hacemos nos quieren o no nos quieren, pero nosotros introducimos la diferencia, no confundamos entre lo que es la parentalidad biológica, ¿no? y la parentalidad social o la crianza, la parentalidad biológica, usted no le puede dar clase como se hacen los niños, ¿no? o se hace un niño, ustedes saben, yo, son muy expresivos los chilenos, pero ahora me voy a privar, ¿no? Y se hacen los niños y muchas veces se hacen los niños sin querer hacerlo, ¿no? Y claro, la naturaleza es así, porque la naturaleza no toma en cuenta la historia de vida ni de la madre ni del padre, no las toma en cuenta, la naturaleza es lo que tocó, tocó, se produce la fusión de los gametos, se produce la construcción del embrión, se produce la anidación y se produce, digamos, el desarrollo y después el embarazo, pero eso no significa que el papá o la mamá tenga las competencias, a veces, ni las capacidades mínimas para hacerse cargo de la crianza y que tiene todos estos problemas, ¿entiendes? Entonces, claro, pero como la cultura ha hipertroféado una noción que es la patria potestad, es decir, el derecho, digamos, casi sagrado de porque tú concebiste una cría, esa es tuya, como me dijo una mamá, una mamá que está enojada conmigo, pero usted con la idea, pero que hoy hay que darle una oportunidad a tu hijo porque a tu bebito tiene seis meses y hay una oportunidad que a ti no te dieron, démosela a él. Entonces, me dijo esta señora, se enojó conmigo, claro, le dije, voy a tratar de que la persona responsable de la protección infantil me escuche porque a veces no me escuchan. Entonces, que me reescuche, entonces, se enojó conmigo, ¿y qué? ¿y qué se mete conmigo? Dijo, así, textual, si yo soy la mamá y como yo soy la mamá soy yo que la parí a mi hijita, yo la parí y si quiero me la como, me dijo, así el marijo. O sea, es para que ustedes vean que es la traducción, digamos, de una parte de la cultura, si no es que la señora estaba, ¿no? Sino que es parte de la cultura, la cultura dominante sigue siendo la patria potestad y el derecho civil, el derecho familia, sigue siendo la patria potestad, ¿no? Y es muy, a veces es muy complicado, digamos, este tema. Afortunadamente, los movimientos sociales han hecho posible que se emerge gracias a la Convención de los Derechos del Niño el otro concepto que es el interés superior del niño y de la niña, pero sigue siendo una representación minoritaria, no es mayoritaria, ¿no? Porque el mundo sigue siendo adultista, los intereses que dominan, ¿no es cierto? Son los intereses de los adultos, ¿no es cierto? Los adultos, discúlpenme si a veces me meto con los que les gusta el fútbol, pero si los adultos deciden construir un estadio de fútbol pero que cuesta una millonada, ¿lo van a hacer más? Aunque en realidad la inversión más coherente sería invertir ese dinero, ¿no es cierto? Para ofrecer recursos, ¿no es cierto? Guardería, apoyar a las madres, ¿no es cierto? Hacer todo lo necesario por lo que es más importante para la especie humana que es la infancia. Ustedes saben que la infancia como dicen algunos es el patrimonio de la humanidad. Si se acaba la infancia nos acaba sacando la humanidad, no hay vuelta que darle. Entonces, este fenómeno, esto nos ha entregado la neurociencia, la neurociencia nos ha enseñado tanto, y no les voy a dar mucha lata porque hay mucho material, pero nos ha enseñado, miren ustedes, que el desarrollo, las relaciones interpersonales de buenos tratos permiten el desarrollo de este cerebro maravilloso que ustedes seguramente saben pero que es triúnico, ¿no? Que tiene un primer nivel que es el tronco cerebral, el tronco encefálico. Todos los bebitos, ustedes también, yo también, nacimos con esto ya necesariamente maduros porque es lo que nos permitió respirar, que el corazón nos permitiera la circulación de la sangre, la regulación de la temperatura y lo que es más bonito de lo que se ha descubierto ahora es que aquí están las neuronas que permiten el apego, es decir, que el bebé cuando nace, ¿no es cierto?, tiene una predisposición a apegarse a la cuidadora principal que es la madre, ¿no? La cuidadora principal que es la madre, ¿no? La madre biológica, pero también puede apegarse a otra cuidadora cuando la madre biológica por alguna razón no está en condiciones de, también se puede apoyar a los hombres, fíjense, a los padres también, eso también se ha descubierto, o sea, pero fundamentalmente la capacidad de apego, ¿no es cierto?, la necesidad de apego está en estas redes neuronales que están maduras a los nueve meses, están maduras por eso pueden apegar, pero fíjense, ustedes la diferencia es que necesitan, incluso para satisfacer su necesidad de apegarse, necesitan que el adulto haga algo, ¿no es cierto? Cuando ustedes ven nacer un animalito, un gatito, un corderito, ¿no?, es mucho más despabilado que un bebé humano, el gato, el corderito, se pone en cuatro más y ¿qué es lo que hace? Va a buscar la figura de apego, ¿no?, va a buscar la teta de la madre, ¿no? No, no conozco ningún bebé, a lo mejor ustedes conozcan, conocen algún despabilado, a lo mejor algún nieto de ustedes le salió tan despabilado, ¿no?, es que salió con la capacidad así, no, realmente hay que llevarlo, hay que ponerlo en contacto con, ¿no?, si no, no se produce esa diferencia y al mismo tiempo se necesita de que la mamá, ahí empiezan los problemas, ahí comienza el trauma temprano y la mamá tenga una predisposición ¿no es cierto?, a justamente a responder a estas necesidades de apego, ¿no?, si la madre, digamos, si la mamá está en un contexto, digamos, de pobreza, marginalidad, de consumo de tóxico, de miedo porque tiene un marido que le pega, ¿no?, la respuesta, ¿no?, la capacidad biológica es responder a las necesidades de apego porque hay una secreción de una hormona que es muy importante, conocen el nombre ustedes, ¿no?, la citocina, ¿no?, la citocina es el gran descubrimiento también de la, de estos últimos años, descubrir que las mujeres, los hombres también, pero sobre todo las mujeres producen una hormona que se llama citocina que es la que predispone, ¿no es cierto?, que es la que explica esa predisposición a responder a la necesidad de apego de sus crías. Pero la citocina es terriblemente, digamos, vulnerable a las experiencias traumáticas de la historia de la vida de las madres, ¿no? Se ha hecho mucha investigación, madres que han tenido experiencias de maltrato, que han sido abusadas sexualmente, tienen menos tasas de citocina y tienen menos predisposición a un acogimiento, digamos, saludable de sus crías. Mire que es doloroso eso, ¿no?, y por lo tanto las crías, digamos, ya comienzan a pagar, digamos, las consecuencias del daño que le hicieron a sus mamás. Ustedes deben haber quedado muy impresionados, seguramente, en los diferentes casos. Ahí, los voy a utilizar para hacerlo más dinámico. La Emi, la rubia, la Emi, de la película, es una mujer maravillosa, es una chica maravillosa. ¿Cómo explicar a una niña que fue, comenzó a ser abusada a los seis años y fue abusada sexualmente hasta los dieciséis cuando se escapa de la casa gracias a la solidaridad de una vecina, ¿no?, que le ayudó a escaparse por la ventana. De un padre psicopático, seguramente, que era una, además, era un tipo que tenía una red de, era un, ¿cómo llamanos? Un proxeneta. Yo iba a decir un cabrón, pero bueno, por eso que yo estaba tratando de buscar la palabra para no ser tan grosero, digamos, ¿no? Más elegante decir proxeneta. Era proxeneta de su propia madre, de la madre de la Emi, ¿no? Proxeneta, la madre de la Emi. Pero la madre de la Emi, como muchas mujeres, como muchas mujeres, hizo todo lo necesario y lo posible para que los primeros, por lo menos, dos años de la Emi, ¿no es cierto? Tuviera, por lo menos, ¿no es cierto? El, el contacto, ¿no? Físico con ella, con su mamá, ¿no? Le dio de mamar, se preocupó de ella, se preocupó, la estimuló, la Emi. Entonces, la Emi tiene lo que llamamos resiliencia primaria. Eso es lo que llamamos resiliencia primaria. Es decir, esa capacidad justamente que tiene la Emi, ¿no es cierto? De haber resistido hasta los 16 años, ¿no es cierto? Una situación terrible, el padre la violaba y la madrastra, porque la madre se escapó, porque el padre era violento, le pegaba y la madre se escapó. En la época que no había una ley de protección de las mujeres, la madre se escapó y, bueno, y se quedaron con este hombre y la abuela, la madre de este hombre que también era una, iba a decir la palabra mala, una señora proxeneta, de decir una cabrona, pero bueno. Entonces, se quedó ahí, esta chiquita, y la madrastra, y cuando el tipo empieza a usar la madrastra, la acusaba a ella, a una niñita de 6 años, de seducir a su papá y le dan una paliza. Entonces, una niña que durante más de 10 años vivió un infierno, ¿no? vivió un infierno y logró escaparse. Pero no solamente logró escaparse cuando tenía 8 años de... reveló en la escuela, pero desgraciadamente para ella, ¿no? fue víctima de lo que nosotros llamamos ahora el síndrome de la estupidez humana. No, es que no... es un síndrome, yo en la entrevista que me hicieron en el diario Vasco, yo hablo al final, ¿no? Búsquenlo en el internet. O sea, el síndrome de la estupidez humana, un señor te pilló eso. Bueno, el apellido es un poquito complicado de decirlo, pero bueno, hay que decirlo. es un italiano que estudió durante mucho tiempo este famoso síndrome de la estupidez humana. El apellido es Cipolla. Bueno, por eso que decía yo que... Pero Cipolla con C. Cipolla. Búsquenlo, ¿no? Es bien interesante porque la EMI denuncia a la escuela y denuncia personas afectadas por este síndrome. Entonces, en vez de protegerla, en vez de creerla, llaman a los padres, citan a los padres para saber, al padre y a la madrastra para saber si era verdad lo que la niña estaba diciendo. Y ustedes creen que eso es excepcional. No es tan excepcional porque el síndrome de la estupidez humana está por ahí. Lean ese artículo, lean ese libro, ese artículo, les va a ayudar a ustedes a entender ¿no? Entonces, la EMI, su condición de vida a los ocho años fue peor que antes de los ocho años. Entre los años y dieciséis la encerraron, la sacaron de la escuela, fue además abusada pero además cenicienta. ¿Y cómo explicar? Claro, claro que la conocemos desde cuando se escapó, claro que la EMI digamos tenía una fuerza vital extraordinaria, pero claro que la pasó mal, claro que pasó una crisis de estrés traumático profundo, con tentativa de suicidio, tuvimos que hospitalizarla, desesperada, con un miedo atroz, ella misma lo dice, ella lo cuenta y cómo tenía la base lo que llamamos la residencia primaria y lo que se le aporta tanto, mire, ahí hay la red, la importancia de la red que a lo mejor a veces las redes no son necesariamente redes formalizadas. Una vecina, una policía, un mozo de escuadra, como dice alguien como la chancha aquí, un mozo de escuadra, que la reciba en la noche, que escucha, que le cree, ¿no? El mozo de escuadra, o sea, la profesora y el director de la escuela no le creyeron, ¿no? Dudaron y por eso llamaron a los papás para decir la verdad. Este señor, ¿no? que no tenía el síndrome de estupido bueno, le escuchó inmediatamente fiscalía, inmediatamente un fiscal dice, hay que darle un acogimiento de urgencia y ahí comienza otra vida para la niña porque después como ella cuenta, ¿no es cierto? Entra en el programa de traumaterapia y es lo que es esa chica, ¿no? Esa mujer es una mujer extraordinaria, ¿no? No sé si a ustedes les impactó, pero, ¿no? Y además para mí tiene una importancia vital, es como hemos trabajado con más más de 200 situaciones como esta desde que ustedes no van a pensar ya este señor, no, si tengo mi edad yo, si yo, entonces, esta chiquitita, digamos, cuando se casó, cuando conoció a su marido, que es un tipo extraordinario, no tenía quien la llevar al altar, porque no tenía familia, al padre le dieron 18 años de cárcel y a la madrastra le dieron como 8 años y no tenía nadie más que la familia de él, ¿no? Y entonces necesitaba que antes la llevara al altar. ¿A quién le tocó? A aquí presente, ¿no? Fue una experiencia maravillosa, son esas experiencias, digamos, se debe decir, claro, hay algunos que son ortodoxos, hay unos terapeutas que son así, dicen, que mezclan lo personal con lo profesional y que empiezan, ¿no? No, el terapeuta, el mejor terapeuta es el que tiene mayor capacidad humana, o sea, es que es un ser humano que es capaz de jugársela, es capaz de proteger, es capaz de amar, es capaz de dar apoyo, ¿no es cierto? Y en ese caso fue tener una mente terapéutica para ella y para mí, por sí, y para mi mujer y para mi hija que le llevó, que era una de las niñitas que le llevaba las cositas que llevan, ustedes saben, pues yo no soy muy, le llevan una cajita con unas moneditas, no sé, que tiene, ¿no? Tiene una simbología, otra niñita de la familia, el anillo y esto, es mi hija que tenía como seis añitos, siete añitos, está orgullosa de llevar la cajita de monedas de la hija, ¿no? Y son experiencias extraordinarias, lo más divertido, miren, es que yo les dije que tengo mala fama, empiezo a contar anécdotas, pero son anécdotas muy significativas, ¿por qué? Porque lo más interesante, lo más, durante la boda, ¿no? La boda, mucha gente, la familia de él, porque eran unas familias grandes, ¿no? Inmigrantes andaluces que vivían en varias partes de España, se juntaron todas, una gran fiesta, la cuestión era cómo explicar que esta chiquilla, ¿no es cierto?, tenía una familia media rara, o sea, yo, caballero que no me había visto nunca, mi esposa, que es psicóloga y que trabaja en este programa, y mi niño, la familia de ella, y empezaron, por supuesto, la tribu andaluda empezó a hacer preguntas porque a cómo explicar qué pasa en las familias, y fue tan maravilloso porque la madre y el novio, que creemos mucho, se le ocurrió así, inventó la historia, una narrativa, inventó una historia, narrativa, así, ahí mismo dijo, mire, saben, ustedes no saben, pero la Emi, nosotros la queremos como una hija también porque su padre murió en un accidente automovilístico y quedó huérfana y como quedó huérfana este señor que la llegó, es como su papá y esa señora es como su mamá, ¿no? porque desde que quedó huérfana la cogieron, ¿no? y creció con ella, ¿no? por eso que el marido de la Emi me llama suegro, amigo, son historias que tienen que ver con esto de la resiliencia, ¿no? la resiliencia es eso, ¿no? la resiliencia es esta humanidad, digamos, que rodea estos casos terriblemente dramáticos, ¿no? y la resiliencia se produce por esto, entonces, me desvío un poquito, pero claro, el buen trato produce justamente, y claro, cuando hay un daño ahí empieza el trauma porque no hay, pero la Emi, por eso es que hablé de ella, porque la Emi tuvo ese apego primario, ¿no es cierto? ese apego primario, por eso es que no se autodestruyó, no tomó droga, nunca se hizo algunas tentativas de suicidio, pero que era más expresión de una desesperación de que el querer matarse, nunca se cortó, nunca se autolesionó, y la justicia se demoró como ocho años en el proceso, porque ustedes saben, la justicia es lenta, pero lenta, ¿no? ocho años en el proceso, cuando durante esos ocho años el tipo estaba en libertad condicional, entonces, no lo pasó nada muy bien, ¿no? después de ocho años, sabe que el proceso, ella se escapó a los 16, el proceso vino, tenía como 23 o 24 años cuando vino el proceso, afortunadamente, digamos, no tuvo que enfrentarse porque utilizaba una mampara. Hay en informe especial, hay un programa que habla de la historia de la EMI, porque el juicio fue muy conocido y porque compararon la actitud del juez con otro juez, ¿no? que ese sí que era, ese sí que tenía el síndrome de la estupidez humana del otro juez, porque el otro juez, digamos, exigió el careo entre la víctima abusada sexualmente con el abusador, porque él tenía que ver, tener la convicción, ¿no es cierto?, de que la niña decía la verdad, ¿no?, decía la verdad y la única manera de tener la convicción era observando él la confrontación entre el abusador y la niña. Eso se llama estupidez humana. Eso se llama, eso es violencia burocrática, violencia institucional. Bueno, entonces, voy a durar un poquito para que tengamos, ¿no?, los buenos tratos. Claro, cuando hay malos tratos, cuando hay, ¿no?, todo esto se desorganiza, ¿no?, y la desorganización, ¿no es cierto?, daña el tronco cerebral, por eso es que los niños traumatizados y los adultos con traumas graves tienen un problema de autorregulación, se autorregulan muy mal, digamos, ¿no?, tiene, por eso que hoy día se trabaja mucho sobre las manifestaciones somáticas de los traumas. ¿Por qué? Porque, porque, digamos, el sistema que autorregula a través del nervio vago, ¿no es cierto?, es el que nace aquí en el tronco encefálico, ¿no?, y por eso que tiene muchos síntomas, ¿no es cierto?, de autorregulación, tiene mucha, la desconfianza también tiene que ver con la dificultad de apegarse con confianza de otras personas. Y lo otro que se daña también cuando hay trauma en la infancia, se daña el sistema límbico, que es el cerebro emocional, ¿no?, cerebro emocional. Y hay dos partes que se dañan mucho, que es la amígdala, que es la que modula las emociones que tienen que ver con la autodefensa, ¿no?, se dañan, se hipersensibilizan, ¿no es cierto?, y por eso es que muchos niños traumatizados tienen problemas conductuales, son agresivos, son violentos, tienen problemas conductuales, ¿por qué? Porque de alguna manera como les han afectado desde chiquititos, desde muy pequeños, o están siendo afectados por violencia exógena, la amígdala se hipersensibiliza y por el miedo a la violencia reacciona violentamente, ¿no?, por eso tienen problemas conductuales, problemas conductuales, tienen miedo, tienen un mal manejo de las emociones, tienen una tendencia a, a cómo se llama, a deprimirse, o sea, a perder, digamos, la alegría de vivir, ¿no?, los niños, jóvenes, traumatizados, no tienen... Y después, digamos, hay una parte muy interesante que es el hipocampo, ¿no es cierto?, que es donde queda, donde está la memoria. Usted a lo mejor no sabe, pero es interesante como conocimiento por lo que entrega la neurociencia es que hoy día se sabe que hay dos tipos de memoria, hay varios tipos, pero dos memorias importantes. La memoria implícita, ¿no es cierto?, que es la memoria de las sensaciones, de las emociones, y la memoria explícita que es la memoria de los recuerdos. La memoria explícita, es decir, yo les pregunto a ustedes a partir de qué edad tienen recuerdos de la infancia, ¿no es cierto?, como tenemos poco tiempo, me voy a contestar yo mismo, porque si no... A partir de los tres añitos, ¿no es cierto?, tres, cuatro añitos tienen recuerdos, dos, algunas de ustedes, seguramente, excepcionalmente, tienen algunos recuerdos antes de los dos años, ¿no?, pero no se sabe muy bien si son recuerdos o son historias que les contaron, entonces, pero lo que se sabe hoy día es que la memoria, la memoria explícita, que es la memoria cognitiva que está en la corteza cerebral, aparece más o menos a partir de los tres o los cuatro años, pero eso no significa que no haya memoria, la memoria existe desde a partir, hoy día se sabe, a partir del segundo mes de embarazo, todo lo que uno siente, todo lo que el bebé sienta en el interior del útero y todo lo que siente los tres primeros años de edad, todo queda registrado en la memoria y esta memoria es la que hace que uno tenga buen rollo o que tenga mal rollo, si tiene una memoria, digamos, donde ha habido dolor, donde ha habido agresiones, donde ha habido miedo, etc., eso está en la memoria implícita, es una memoria, es una memoria sensorial, emocional implícita y entonces, por lo tanto, son niños difíciles, son niños difíciles, niños timoratos, niños con dificultad porque tienen un, han tenido experiencia, les ha pasado algo, no va a costar mucho cambiar eso, no creen que no, va a costar mucho que un niño que tiene problemas es porque le ha pasado algo o le han hecho algo, eso es un cambio pero fundamental, aunque hay tantos elementos científicos, el sentido común entre comillas, es generalmente tienden a pensar que el niño se porta mal, que el niño es malo, no, el niño no tiene ninguna razón para portarse mal, no, el niño se porta, se porta, pero cuando tienen estas experiencias, estas memorias emocionales traumáticas, digamos, determinan formas de comportarse, digamos, que hacen que, digamos, más encima, no es cierto, tengan problemas de inadaptación en la escuela, con los amigos, con los padres, etcétera, etcétera, y esto es muy importante, pero claro, como la ideología dominante es la ideología adultista, lo que estoy diciendo, a algunos a algunos les gusta y a otros no les gustará, pues no, no les gustará, porque es mucho más fácil decir, no es cierto, este niño se porta mal, este niño es holgazán, este niño es un niño problemático, o este niño tiene un rastorno de déficit atencional con hiperactividad, porque es la moda, pues es que ves que eso es fundamental, los niños, todos los niños traumatizados, severamente traumatizados, con experiencias traumáticas, no es cierto, que muchas veces son como se llama imperceptibles, porque muchos contextos traumatogénicos son imperceptibles, es evidente que cuando le dan paliza a un niño, cuando abusan sexualmente a un niño, pero también hay otros contextos interpersonales donde los niños son utilizados en conflictos de pareja, son digamos, no se les da la importancia o se le diga el tiempo que necesitan, no se siente abandonado, se entran solos y entonces a partir de ese momento digamos evidentemente esos niños también desarrollan dificultades, desarrollan dificultades que a veces son mal juzgadas y entre ellos desarrollan este trastorno de déficit atencional con trastorno con o sin hiperactividad, solamente el 7% podría tener una relación, podría tener un origen genético, el 7% de los casos e incluso hoy día les voy a complicar mucho la vida yo creo, hoy día hay una ciencia que se llama la epigenesis, la epigenesis es una ciencia que parte de la biología molecular que descubre que el entorno cambia los genes, ¿no? y por lo tanto el origen genético de algunos trastornos, enfermedades, ¿no es cierto? puede tener un origen epigenético y los cambios se producen a lo largo de las generaciones algunos ya algunos ya iluminados desde mucho tiempo pensaban y creían que se necesitaban muchas generaciones para producir una enfermedad mental, ¿no? claro, ahora con esta observación con esta investigación que se llama la observación epigenética se sabe que el entorno puede producir cambios en los genes y resulta que desgraciadamente a ese chiquillo le tocó a él no sé si presentaba un trastorno de dificilidad tensional de origen genético pero solamente el 7% el resto son todos respuestas a contextos estresantes pero no contextos estresantes así es amplificados son a veces micro estresantes ¿no? son ambientes hay mucha soledad hay muchos niños que están muy solos ¿no? hay muchos niños que son adictos a las tablet y que no hacen más que relacionarse con eso que no tienen relaciones interpersonales y bueno y en el mundo en que vivimos digamos no estoy haciendo ningún juicio de valor de nadie porque yo también soy papá yo tengo una de 12 que bueno es una de mis tareas digamos y mi esposa también ¿no es cierto? de poder modular el uso de la tablet modulársela o sea y para que ella para que ella tenga la oportunidad de tener relación interpersonale apagar la tele cuando estamos comiendo para que conversemos para que nos cuente lo que está haciendo la escuela para que le contemos lo que hacemos nosotros si no digamos ¿no es cierto? saben más de lo que le cuentan en la tele que la historia de sus propios papás eso es parte del mundo que estamos construyendo pero ya ya me salí el tema me vuelvo a centrarme en la resiliencia de toda esta ¿no? entonces claro entonces ahora lo que es interesante digamos es como los los contextos de buenos tratos crean crean digamos la posibilidad de esta resiliencia primaria hay muchas hay muchas definiciones de resiliencia yo aquí no vamos lo vamos a pasar rápido ¿no es cierto? ¿no? siempre se define como una capacidad ¿no es cierto? para hacer frente a la adversidad y luego lo otro que se agrega ¿no es cierto? es que se incluyen experiencias traumáticas ¿no es cierto? donde la superación permite también salir fortalecido y transformado pese a las circunstancias desfavorables ¿no? es como que es como que de alguna manera haber vivido lo que se vivió te da una experiencia un conocimiento experiencial que si de alguna manera digamos también acompañado también digamos contenido te puede servir de experiencia ¿no? te hace más empático te hace digamos no digo que hay que ser buen terapeuta digamos de paciente torturado haber sido torturado no estoy diciendo estupidez de esas no ¿no? pero de alguna manera son experiencias que de alguna manera si hay contención apoyo te dan una fuente de conocimiento y de experiencia que otras situaciones no te dan ¿no? pero claro como yo defiendo nosotros defendemos el riesgo de recuperación del concepto de resiliencia de esta capacidad es la resiliencia es una producción social emerge digamos gracias a lo que podríamos llamar el valor terapéutico de la afectividad y la solididad interpersonal y social los niños maltratados que están aislados que nadie se ocupa de ellos que no conoce a ningún adulto que se compadece de ellos que están en un aislamiento social no desarrollan nunca resiliencia ¿no? la resiliencia es producto de una relación interpersonal que tiene determinadas características ¿no? por eso hay muchas definiciones yo también por ejemplo defiendo que la resiliencia es una cría del amor y del efecto terapéutico la solidaridad se conmueve con un niño que está triste que está depresivo que tiene trastornos conductuales ¿no es cierto? se conmueve y trata de ayudarlo ¿no? se habla mucho de resiliencia familiar también porque a veces la familia se tiene que reestructurar y reorganizar para ayudar a uno de sus miembros que ¿no es cierto? que de alguna manera digamos le cayó algo le pasó algo o le hicieron algo y entonces se habla ahora mucho de resiliencia familiar y esta es la definición que hacemos nosotros entre resiliencia primaria y resistencia resiliente y la resiliencia secundaria y se lo explico esto y después ya podemos empezar a comunicar ¿no? bueno la resiliencia primaria esta tiene que ver con los buenos tratos eso ya se los expliqué ¿no es cierto? o sea son los cuidados básicos los cuidados a la primera infancia que hace que ¿no? es la que que es el niño el niño bien cuidado a la niña bien estimulada ¿no es cierto? educada pero en el sentido no del no en el sentido de que se porte bien la educación es que aprenda a respetarse a sí mismo y a respetar a los demás ¿no es cierto? que sea bien socializado o sea que sea parte de una historia de una narrativa familiar que participe esa narrativa familiar ¿no es cierto? y esto son niños que vienen en torno de buenos tratos ¿no? y de una familia extensa yo en la entrevista que me hicieron a la radio yo decía que yo que yo soy un chileno pero no mi corazón también está aquí en el País Vasco porque yo hace tiempo que estuve como 14 o 15 años trabajando como consultor para la diputación de de Guibuscoa yo les tengo mucho cariño al pueblo vasco ¿por qué? porque veo que es como una comunidad resiliente ¿no? usted la comunidad vasca tiene tiene todavía digamos la familia los caseríos tiene tiene mucha vida social hay mucho los días viernes se encuentra la gente ¿no? y eso es muy interesante desde el punto de vista digamos desde lo que estamos ¿no? y los niños viven en estos entornos los niños tienen estas estas posibilidades digamos ¿no? el único problema pero bueno no soy nadie para para meterme con eso el único problema es que que falta digamos a lo mejor faltan más niños pero bueno yo no voy a estimular a nadie para que lo hagan más frecuentemente para que ustedes saben que para tener niños hay que hacerlo frecuentemente ¿no? es decir no se hace frecuentemente no no hay niños o sea eso es es la ley de la vida ¿no? mientras más mientras más se hace más posibilidad de poder fecundar y anidar porque el gran desafío es la anidación ¿no? que un óvulo o un espermatozoide se fecunde es ya algo pero que se anide en un útero y que se desarrolle ese es el gran el gran digamos desafío a la naturaleza bueno esto solo esto es lo que necesita un niño para sentirse bien tratado ¿no? todo esto que hemos ya dicho son imprescindibles para el desarrollo sano ¿no? entonces esto ¿por qué podemos decir que una familia o que una comunidad como la comunidad vasca ¿no es cierto? con todas sus contradicciones sus dificultades sus problemas ¿no es cierto? ¿por qué podemos decir que facilitan la resiliencia primaria? porque las necesidades de la infancia son prioritarias ¿no? porque se consideran que es un bien comunitario ¿no? aquí hay una tendencia eso yo me he dado cuenta que hay una tendencia a veces es muy discursiva la parte de los políticos y de las políticas pero ustedes saben por eso ¿no? es muy discursiva y cuando se trata de concretizar digamos la cosa se complica porque la infancia no vota o si la infancia tuviera sindicato o votara las cosas serían diferentes para la infancia pero el mundo es como es ¿no? existe digamos una inteligencia emocional compartida amorosamente afectiva y empática con un modelo de acción destinado a proveer el bienestar de todos los miembros de la familia en especial los niños personas los niños ¿no? en especial de los niños ¿no es cierto? tanto a nivel personal como colectivo podemos decir que vuestra sociedad vuestra sociedad yo puedo decir en otras sociedades es mucho más complicado ¿no? los niños tienen tienen una importancia tienen una una importancia y hay una tendencia y un deseo colectivo a promover su bienestar ¿no? el tema de la equidad entre hombre y mujer a ellos no me meto porque como no soy de aquí ¿no? pero el tema de la equidad entre hombre y mujer sigue siendo un tema muy terrible en el mundo digamos ¿no? y en todas partes ¿no? el tema de la justicia social o por lo menos la equidad de oportunidad eso es otro tema tampoco me voy a meter por ese lado ¿no? este otro elemento que tiene mucho que ver con el ciclo este y que encuentro que es de un gran interés es que la la resiliencia primaria o la resiliencia tiene que ver con la capacidad que tienen los pueblos y las comunidades de recuperar y mantener las memorias históricas colectivas ¿no es cierto? para superar comportamientos y creencias violentas y maltratantes que pertenecen a la cultura la memoria histórica es fundamental es recuperar la memoria histórica y mantenerla porque es lo que nos permite digamos evitar digamos ser esclavo de una ser esclavo de una memoria implícita de una memoria que no está explicitada ¿no? bueno esa es la resiliencia primaria estos son esquemas muy bonitos porque ¿no? pero como ya nos estamos acercando a la hora de ¿no? son muy bonitos porque la resiliencia primaria se produce cuando hay esto aquí pues entonces el vivito ¿no? ustedes no sabían ¿no? que son mamás o papás no sabían esto si seguramente lo sabían se dieron cuenta y cuando el bebé llora llora no llora nunca un bebé por molestar a los adultos ¿no? el bebé llora porque expresa un estado de necesidad ¿no? no llora porque es un mamón porque se parece a su te parece al marido o se parece a la suegra ¿no? llora porque expresa un estado de necesidad y por lo tanto es el adulto que tiene que responder a ese estado de necesidad y cuando se responde a ese estado de necesidad se calma es magia maravilloso ¿no? ustedes que han sido mamás se ponen así y de repente rápidamente se lo ponen empieza a chupar y el tío o la tía se pone se calma totalmente se relaja y esa experiencia ¿no es cierto? produce ¿no? cuando el adulto calma se produce alivio se produce relajación y en ese momento el bebé gratifica también es muy interesante porque es interactivo gratifica porque contacto visual gratifica con sonrisa con el movimiento que aprecia la alimentación no se siente sentido el niño se siente sentido y relajado y eso es lo que crea la seguridad de base el apego seguro la seguridad de base la sensación de ser querible y un modelo interno de trabajo seguro el apego seguro que es la base de la resiliencia primaria es la base de la resiliencia primaria esto es bien bonito esto es ojalá que todas las mamás y todos los papás pudiéramos hacer esto pero desgraciadamente estamos muy condicionados por la cultura y por las historias de vida y lo otro que es súper interesante esto esto de que a nosotros nos encanta a veces estimular a los bebés o a los niños no como las señoras a veces que se pasen ay que lindo el niño pero de hacerles grasa eso es muy importante porque es el adulto que ofrece mensajes gestuales de cariño de ternura y placer el niño o el bebé responde gratifica y se produce un círculo vicioso que fortalece el apego seguro crea el placer de las relaciones interpersonales refuerza la seguridad y la confianza y estos niños son mucho más resistentes a la adversidad son mucho más estos niños son mucho más resistentes a la adversidad a los problemas ¿no? no se desarman con los problemas ¿no? entonces después esto que llamamos nosotros bueno eso no lo vamos a pasar la resistencia resiliente es una forma bien interesante antes de redefinir la psicopatología no nos quiere mucho tampoco por eso porque la psicopatología ¿no es cierto? ¿no? son mecanismos adaptativos para sobrevivir a contextos determinados ¿no? la psicopatología no es una cosa que ¿no? son contextos personales y son modelos de son modelos de sobrevivencia son modelos internos de trabajo ¿no es cierto? para hacer frente al horror al miedo a la a la a la a la a la a la desafección etcétera ¿no? son indicadores de sufrimiento y de daño no de maldad los que trabajamos en resiliencia siempre no somos preocupados por los indicadores de sufrimiento y de daño a este niño le pasa algo a esta niña le hicieron algo o le pasó algo por eso ¿no? no por eso que no quiere ir a la escuela algo pasa en el entorno ¿no? los niños les gusta ir a la escuela en general pero cuando no les gusta uno tiene que preguntarse ¿qué está pasando? ay disculpen que se me quedó prendido bueno entonces ahora evidentemente evidentemente este es la gran crítica que nosotros hacemos por eso que tampoco a veces nos quieren es que los modelos reductores patográficos atribuyen la causa de los trastornos de las víctimas infantiles ¿no? esta es la culpa o si el niño tiene un trastorno de déficit atencional como si el enfermo no entonces hay niños que lo toman como una identidad es una forma de resistir pero los entornos de estrés en los que viven lo hacen que estén así hiperalertas digamos y no es que no no es que no tengan un déficit atencional es que tienen prestan demasiada atención porque están siempre alertas digamos ¿no? porque puede digamos lo que les va a hacer daño o les va a va a aparecer en cualquier momento digamos y son hiperactivos también como los patitos de la feria si no se mueran cuando ustedes van a la feria ¿no es cierto? los niños a la feria si los patitos no se movieran ¿no? sería facilísimo ¿no es cierto? que les dieran ¿no? un balazo en cambio los niños se mueven entonces es importante esto de que ya hay un cambio fundamental en la es considerar a las personas afectadas ¿no? ya es un cambio no enfermo mental sino que afectada por algo terrible que les ha pasado eso ya es un cambio es una mirada diferente porque ya tú estableces una relación de persona a persona con una persona afectada y tú puedes de alguna manera digamos trabajar con ella trabajar con ellos y esta es la resiliencia secundaria porque cuando los niños han tenido resiliencia primaria todo el documental tiene que ver con la resiliencia secundaria salvo en el caso de la EMI que tuvo además resiliencia primaria pero después tuvo que tener todo el trabajo de resiliencia secundaria ¿no es cierto? y esto es posible gracias a lo que llamamos tutorio tutoras de resiliencia y con esto voy a terminar me van a permitir usted que les dé les dé digamos me dé el derecho de atribuirles el título de tutores y tutoras de resiliencia porque ustedes de alguna manera ¿no es cierto? de alguna manera son tutores y tutoras de resiliencia de alguien de miembros de la familia de personas con las que ustedes trabajan de niños o niñas digamos necesitados ¿no? en el ámbito que les toca trabajar operar ustedes digamos no son personas me imagino yo que si vienen a una conferencia como esta no son personas así que no miran más que lo de ustedes ¿no? tienen una visión y esos son los tutores de resiliencia porque cuando se investiga lo que pasa ¿no? cuando se estos son las fuentes de la resiliencia secundaria el ofrecer vínculo afectivo empático y solidario o sea hacerle sentir a un niño a una niña a un adolescente por muy pesado que sea porque hay unos que son muy pesados no vamos a contarnos cuentas sentirle digamos que a pesar de eso digamos uno siente afectividad que uno tiene empatía ¿no? porque no como decía el moja digamos ¿no? o el otro como decía el llama decía vengo porque no me juzgan ¿no? vengo porque no me juzgan o sea me tratan de entender ¿no es cierto? y se sentían digamos apoyados solidariamente ¿no? y después ayudarles a encontrar un sentido sobre a la toma de conciencia de las causas y las consecuencias de lo que le pasó ¿no? ahí la niña quemada no sé ella ella entendió que es una venganza porque el padre su padre era un mujeriego y se metió a una mujer ¿no es cierto? que cuando él la dejó se vengó me lo vas a pagar le dijo y pagó pagó a unos malvados para que le tiraran benzina y le prendieran fuego y tenía una tenía el 60% del cuerpo quemado esa niña ¿no? y esa niña digamos es una maravilla digamos como la Telma es una maravilla de resiliencia porque se reconstruyó y una maravilla también de los tutores de resiliencia que fueron los médicos digamos del hospital de un hospital de Barcelona que le le reconstruyeron su cuerpo herido ¿no? lo otro que es importante es todas las acciones educativas para promover valores de justicia solidaridad honestidad equidad entre sexo y respeto a los derechos humanos eso también promueve resiliencia estimular el entretenimiento todos los espacios lúdicos el placer el buen humor ¿no? y todas las intervenciones que podemos hacer ya sea médicos terapeutas judiciales educativas vecinales digamos ¿no? para aliviar el sufrimiento y reparar el daño y eso es la resiliencia digamos y también nosotros somos también los profesionales que trabajamos en esto tenemos que desarrollar nuestras propias resiliencias ¿no? a través de la solidaridad de otros colegas o también de otras personas en nuestro círculo familiar y eso es lo que yo quería compartir con ustedes pues digamos en esta conferencia un poquito acelerada porque nos queda como 15 minutos no más para que intercambiemos me dijeron que era dos horas muchas gracias muchas gracias al doctor Barudi por su interesante exposición precedida además del documental magnífico que nos ha presentado en relación con los temas que luego ha desarrollado sobre la resiliencia y ahora según su deseo pues vamos a proceder tenemos unos minutos para poder dialogar con él y que le puedan plantear pues las dudas o comentarios que consideren oportunos en relación con su presentación así que abrimos el turno de preguntas los que se teñan aquí se pueden ir nomás ¿no? sí no me siento agraviado yo a ver que hablabas sobre todo sobre el maltrato y el tema de traumas en niños ¿no? pero cuando una llega a la edad adulta sigue siendo parte de eso aunque ya lo hayas reconocido lo hayas aceptado lo hayas perdonado lo hayas visto las razones sigues teniendo esa parte contigo y ya vemos muchas personas que este camino lo afrontamos solos que tenemos la suerte de tener buenos amigos y buena gente alrededor pero que no tienes exactamente un grupo de apoyo con respecto a eso que es tan complicado de explicar o de llevar y a mí personalmente me resulta bastante bastante duro que en un momento de mi vida en el que yo igual me veo superada como cualquier persona que no le haya pasado nada que que haya venido de padre o de madre pero que viva solo y esté hasta arriba con el trabajo los estudios el piso yo tenga que llamar a un psiquiátrico porque no puedo conmigo y creo que debería de haber por lo menos un espacio en el que todas las personas que estamos en esto que yo creo que somos bastante aquí podamos compartir entre nosotros y darnos ese afecto porque yo creo que sobre todo nos falta eso mucho mucho afecto y me parece muy duro tener que ir hasta un psiquiátrico donde estás con enfermos mentales realmente porque estás solo te agradezco mucho tu intervención porque me permite insistir en los recursos naturales que tienen los seres humanos para para apoyarse mutuamente no pierdas nunca la esperanza siempre podrás encontrar alguien que te que te va a echar una mano y tampoco focalicen mucho los psiquiatras yo soy psiquiatra así que tengo derecho a hablar mal de los psiquiatras este claro la psiquiatría digamos tiene una deuda con la humanidad porque si bien es cierto ha avanzado bastante ¿no es cierto? este se ha quedado muy corta se ha quedado muy corta digamos porque ha ido perdiendo digamos este elemento fundamental que lo principal de lo terapéutico es la relación interpersonal ¿no? y entonces se han como se llama se han obnubilado digamos por los descubrimientos de psicofarmacológicos por la psicofarmacología donde hay detrás muchos intereses económicos muchos intereses financieros ¿no? y por eso es que me encanta que lo hayas dicho tú ¿no? y que lo hayas dicho que sí yo te digo no pierda la esperanza trata de las redes naturales las redes de amistad ¿no? lo más traumático para las personas que hemos sido traumatizados es estar solo ¿no? eso es lo más traumático ¿no? y bueno y digamos trata de sigue tratando de crear una red de amigos de apoyo ¿no es cierto? antes de ir a la psiquiatría la psiquiatría a lo mejor en un momento determinado si estás desbordada por la ansiedad o por la depresión ¿no? hoy día como la ciencia ha avanzado hay psicofármacos ¿no es cierto? que tienen una producen un impacto interesante ¿no? hoy día cuando se descubre que la serotonina la serotonina es una hormona que que tiene una capacidad justamente de poder digamos aumentar primero se descubre que la serotonina se agota cuando las personas viven situaciones de estrés acumulado ¿no? que desde años y años han vivido en situaciones de estrés las tasas de serotonina se bajan ¿no? y suben otras que son las del cortisol que son las hormonas que son las hormonas que tienen que ver con el estrés ¿no? entonces con la serotonina pero cuando hay estos nuevos fármacos ahora que hay muchos ¿no es cierto? que son los que son los inhibidores de la recaptación de la serotonina ¿no? que te producen digamos efectos muy muy positivos porque te porque te permiten subir tu propia serotonina no te producen no te meten una sustancia extraña a tu propio organismo sino que te producen una subida de serotonina hay que tener paciencia porque se demoran como 15 días en actuar y tienes que tomarlo durante 6 meses durante un año pero hacen súper bien ¿no? hacen súper bien ¿no? claro la industria farmacéutica ¿no? ha ido yo me quedé con 4 no pues yo no como psiquiara yo no utilizo más que la a mis amigas no más porque me vengan a ofrecer otras moléculas que no sé que no yo la paroxetina bueno todo hay unos nombres la paroxetina la paroxetina y de vez en cuando me meto con el cipramil de vez en cuando ¿no? y con esa nunca he tenido un problema ¿no? y mucha gente se siente favorecida ¿no? entonces claro no hay tan ahora el mal uso digamos el creer que eso va a resolverlo todo ese es un problema pero yo te sigo aconsejando no pierdas la esperanza de que las relaciones interpersonales amistosas ¿no? el no quedarte sola eso favorece y promueve tu resiliencia esto que viste esto de aquí es un grupo que son más o menos 180 200 chiquillos que han sido ayudados en Barcelona aquí en San Sebastián ¿no es cierto? en Darias porque como he ido formando eso han tenido un tratamiento más especializado ¿no es cierto? nuestra esperanza nuestra contribución es formar el máximo de proporcionales para que para que para que ofrezcan esto pues para que ofrezcan esta metodología y en eso estamos a ver ¿alguna otra cuestión? y les prometo que voy a responder cortito me gustaría saber si con el tiempo se valora bien la sociedad actual el problema de los niños maltratados no solo aquí en el País Vasco sino en todo el mundo porque estamos hablando en realidad del maltrato en general la sociedad está convencida está actualizada con este problema bueno me duele mucho uno uno tiene lo que llamamos nosotros una una disociación constructiva ¿no? porque si nosotros pensáramos cada minuto la cantidad de niños que en el mundo mueren como consecuencia de la guerra como consecuencia del hambre como consecuencia de la pobreza es verdad digamos que tendríamos una vida muy infeliz ¿no? afortunadamente nuestra mente tiene una capacidad de disociarse ¿no es cierto? de disociarte claro el riesgo que a ver no se disocia tanto que ya se hace indiferente ¿no? pero bueno nosotros tratamos de mantener esto Boris y Lunik que tengo la suerte de contar con su amistad y con la posibilidad de trabajar con él Boris y Lunik que es un francés que ha trabajado mucho de resiliencia él escribió en uno en el una cosa muy dura una cosa muy muy impactante en la la introducción de uno de nuestros libros dice si los seres humanos no no cambiamos la situación actual de la infancia el siglo el gran pecado o el gran horror del siglo XXI va a ser el infanticidio lo dice así el infanticidio si el siglo XX terminó digamos con la vergüenza de los genocidios el siglo XXI podría terminar siendo el horror del infanticidio y eso lo tenemos muy en cuenta nosotros lo tengo muy en cuenta ¿no? y claro que lo tengo en cuenta pero también digamos tenemos que autoprotegernos autocuidarnos porque porque si no es como el mundo se te oscurece ¿no? el mundo se hace ¿no? entonces por eso es que la resiliencia es realismo y esperanza porque si uno pierde la esperanza se deprime y ahí en ese sentido digamos no ayudamos a nadie más o sea ya no ya no servimos para nada porque nosotros uno cuando uno se desesperanza y ve todo digamos como que ya no hay vuelta a quedarle se desesperanza entonces estoy muy consciente digamos de lo que tú planteas ¿no? estoy muy de acuerdo con el Boris cuando él habla de la vergüenza del infanticidio estoy muy indignado con los dirigentes con los dirigentes políticos y las dirigentes políticas ¿no es cierto? que no toman nunca hablan de los derechos de la infancia ni de las necesidades de la infancia y las políticas públicas no tienen no son prioritarios digamos hay afortunadamente países como Noruega ¿no? como Finlandia etc. donde uno también tiene la oportunidad de estar donde las políticas destinadas a la infancia son las políticas más importantes entonces eso es posible digamos es posible no es una utopía hay ejemplos realistas te agradezco esta intervención Hola buenas tardes yo tuve que pedir ayuda a la asistente social en el ayuntamiento porque en mi casa no me podían ayudar y la asistente social en vez de ayudarme no hace más que maltratarme me dice no eres capaz de quitarte tus marrones tus marrones tus problemas y en vez de ayudarme me hace me hace o sea nos maltrata eso ¿cómo puede ser en un ayuntamiento un asistente social si pides ayuda? eso no entiendo tengo una amiga que está con diputación le vigilan todo absolutamente todo lo que hace con su hija y en vez de darle ayuda le ponen pegas y tenemos que tener las dos mucha resiliencia y ya no sé cómo poner eso que nos dejen en paz que solo queremos ser madres buenas pero esta gente nos pone pegas para todo bueno esa es una de las preocupaciones que tenemos actualmente es una de las preocupaciones porque hemos trabajado mucho con víctimas o con el impacto de de la de la violencia de dictaduras de la guerra hemos trabajado tanto con con la violencia de género y las consecuencias para la mujer y para los hijos y en estos momentos nos preocupa nos interesa mucho lo que hemos llamado lo que se habla como violencia institucional y la violencia burocrática y entonces ese es un tema que por eso cuando yo hablo de la estupidez humana no es por insultar porque ni siquiera la estupidez no es un insulto es una es una fenomenología es un fenómeno y en eso en ese sentido bueno hay mucho que hacer también para que la comunidad la sociedad civil digamos ayude a despertar la empatía digamos de los funcionarios despertar la empatía la solidaridad de género porque a veces me da me da mucha tristeza ver mujeres digamos que no ayudan a otras mujeres digamos no entonces donde el modelo patriarcal el modelo machista ha infiltrado incluso eso digamos de justamente de no conmoverse de las necesidades y de los problemas que tiene una mujer que es madre que tiene dificultades reales digamos en su entorno bueno aquí en esta alternativa digamos es muy legítimo expresar la emoción eso es lo más legítimo que hay o sea eso es lo último que nos pueden quitar expresar la emoción la rabia la tristeza la decepción y por otro lado digamos seguir yo creo sigo pensando que a pesar de todo lo que estamos viviendo hay una manada de gente buena hombres y mujeres más mujeres que hombres pero bueno eso no es porque la mayoría de ustedes son mujeres pero no estoy aquí haciéndole pero yo creo que en eso uno en eso se fomenta la esperanza fíjate que hasta hace muy poco a las trabajadoras sociales les enseñaban digamos que no tenían que vincularse efectivamente con las personas que ayudaban que es parte del estúpido humano cómo puedes ayudar a alguien si no tienes un mínimo de vinculación afectiva ¿no? cómo puede lo mismo a los psicólogos a los psicólogos sobre todo mucho de una determinada orientación les enseñaban digamos de que no tenían que implicarse digamos emocionalmente lo que le pasa a las personas entonces ¿cómo vas a tú poder establecer digamos un equipo digamos si no no te vinculas emocionalmente? la resiliencia es afecto la resiliencia emerge cuando tú te sientes sentido por un otro cuando tú te sientes que te quieren cuando tú te sientes que tu vida le importa a alguien sino no hay resiliencia sino es de nuevo es como se llama es podrir un concepto ¿no? entonces tienes mucho tienes todo el derecho a seguir buscando ¿no es cierto? la trabajadora social o la profesional que tenga esta capacidad de hacer que te siente de hacer que se como decían ellos ¿te acuerdas lo que decían los muchachos? ¿no? ¿cómo me van a ayudar si no son capaces de meterse en mi piel? ¿te acuerdas lo que decían? no lo dijo uno lo dijeron por lo menos tres eso es pero algo es algo maravilloso ¿no? y lo que les ayudó a ellos fue eso sintieron que el otro se metió en su piel o sea sintió con ellos y de esa manera pudieron salir adelante Muy bien bueno tenemos tiempo para una última cuestión por el tiempo aquí hay una palabra ¿hay alguna persona más que quiera hacer alguna intervención? ¿puedo concluir? bueno nos terminamos aquí ¿quién tiene la fin? ¿qué es la chica? nos terminamos hola buenas tardes bueno yo te quería te quería preguntar llevo tiempo interesada en esta experiencia la resiliencia tanto personalmente como profesionalmente y me cuesta dentro de la definición de lo que es la resiliencia estaría la capacidad para superar los traumas y es algo que me cuesta todavía definir entonces me gustaría saber realmente ¿qué es esto? ¿en qué se traduce esto de la capacidad de superar un trauma en algo en una señal concreta y clara porque sinceramente no porque en estos testimonios que hemos visto a mí no me impresionan no me han impresionado porque al final lo que he visto especialmente en las chicas que seguramente será una percepción subjetiva mía que como que se conforman me ha llamado la atención que se conforman siendo muy jóvenes con tener formar una familia y tener un trabajo sin embargo en los chicos bueno uno quería ser marinero el otro directamente se privaba del deseo de ser millonario cuando muchos futbolistas que a mí también me gusta el fútbol proceden de entornos marginales pobres y seguramente en muchos casos de violencia entonces me da no sé igual es una percepción subjetiva mía pero sí que me da la impresión de que bueno que podrían aspirar a mucho más que podemos aspirar a mucho más o sea hoy en día cualquiera es capaz de bueno la gran mayoría de la población especialmente la que no ha sufrido experiencias traumáticas es capaz de aspirar a tener una familia y a un trabajo entonces yo creo que pueden aspirar a eso y a mucho más y que no me parece extraordinario el conseguir eso y sí me da la impresión de que pueden estar más conectadas con una necesidad no hacerlo desde una cumplir una expectativa externa de la sociedad de estar adaptado socialmente sino hacerlo desde una necesidad o como desde esa perspectiva no sé si me he explicado o me podrías definir que es superar un trauma te lo puedo definir a partir de mi propia experiencia mi propia experiencia pero también te lo podría definir en función de la experiencia de ellos la resiliencia no es yo creo que tú no lo piensas así no sé si yo te entendí bien la resiliencia la resiliencia no es encontrar una vida exitosa la resiliencia es lograr que la experiencia traumática no determine tu vida ¿no? que no determine tu vida y eso significa no es que te la vas a sacar de encima lo dice la chiquilla lo dice ¿no? las heridas quedan cuando tú te fracturas una pierna un hueso ¿no? por mucho que tú quieras tú puedes digamos de alguna manera reparar la fractura pero cuando baja la temperatura te va a doler la fractura ¿no? y entonces pero resulta que a pesar de que tienes una pierna fracturada tú no eres una milusvalia tú sigues caminando y sigues subiendo haciendo la montaña si puedes subir ¿entiendes? eso es la la resiliencia la resiliencia también tiene mucho que ver con este otro fenómeno es que el trauma se subiera cuando no no te impide el bienestar cuando no te impide digamos que no te bloquea y cuando se transforma no fui yo el que lo dice aunque me lo atribuyen ¿no? cuando se transforma en una parte de tu biografía es lo que nosotros llamamos la reintegración resiliente los traumas no se los traumas se superan cuando se se integran como parte de tu biografía ¿no? y no te hacen y no te determinan ¿no? no te determinan y la la resiliencia no es una cosa mágica es un es un trabajo casi permanente ¿no? la resiliencia es un trabajo casi permanente para las personas como ellos ¿no? es un trabajo permanente porque en cualquier momento digamos se te puede despertar la herida lo dicen también ellos entonces eso es muy es muy importante es muy importante el resiliente es un luchador es un activista ¿no? el resiliente es un activista tiene conciencia de que por perdónenme la expresión por cojones ¿no es cierto? también ser por ovario ¿no es cierto? no no vas a dejar que los que te hicieron daño ¿no es cierto? te determinen en tu existencia y si en la mañana o en la noche tienes una crisis de ansiedad o si en realidad digamos te sientes deprimido o si en realidad tienes un colon espástico ¿no? vas a hacer todo lo necesario y lo posible para tratar de ¿cómo se llama? de aliviar ese sufrimiento y ese dolor para que eso no te te dure dos en vez de que te duren dos días te dure una hora o dos horas porque vas a tomar la medicación te vas a cuidar te vas a hacer lo necesario digamos para estar bien entonces el resiliente o la resiliente es una persona que lucha ¿no? que no que no es una persona aquí no hay no es una cosa que te humana que te cae del cielo y que no es un trabajo casi casi permanente pero ¿sabe lo que nos da a los resilientes? ahí ya me estoy metiendo en lo personal nos da mucha dignidad nos da nos hace sentir la dignidad lo que es la dignidad humana o sea sentirse digno digamos de sentirse no no nosotros no nos gusta no nos gusta somos afectados pero no víctimas somos afectados porque no nos gusta el victimismo ¿no? somos afectados pero ¿no? y por eso que también somos capaces o son capaces ellos de pedir ayuda cuando están atorados el ¿cómo se llama? el yauma el yauma es capitán de un barco ¿ah? el yauma es capitán de un barco y el yauma toda la vida quiso ser geólogo y y está estudiando está en tercer año de geología en la universidad de barcelona ¿ya? pero el yauma de vez en cuando tiene una una de una crisis de ansiedad impresionante ¿y qué es lo que hace el yauma? llama a su tutor de resiliencia a su tutor de resiliencia o la llama por teléfono y dice oye estoy perdónenme la expresión estoy cagado ¿ah? ayúdenme porque necesito que me vean ¿no? y el tutor de resiliencia el que se mete en esto ¿no? le dice yauma estoy complicado pero te voy a hacer un ratito ven a verme a tal hora y vamos y el yauma recibe la ayuda y el apoyo eso es la resiliencia ¿me entiendes? es un proceso es un eso 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 es la resiliencia y con eso quisiera terminar porque porque ustedes están cansados muy bien bueno con estas respuestas vamos a concluir este acto bueno debo dar las gracias a todos los asistentes a quienes han dado también sus testimonios personales con lo dolorosos que realmente resultan por supuesto al doctor Barudi por su excelente intervención y por la riqueza empática que ha creado en este entorno y por último quería recordar que este ciclo sigue que el próximo miércoles es la segunda conferencia de este ciclo que se titula se puede volver a escribir el pasado más allá de la memoria traumática que la daré yo mismo y luego quedan otras dos conferencias que serán los miércoles siguientes muchas gracias por la atención y hasta la próxima gracias 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 gracias